Vamos a hablar un poquito de los protocolos. Nosotros no podemos tratar todas las estructuras dentales igual. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de esmalte. Tenemos, por ejemplo, un esmalte sano, donde el protocolo clínico ideal sería este. Sería, entonces, primero, hacer una muy buena profilaxis, limpiar la superficie, porque con placa bacteriana no va a actuar igual el ácido. Luego hacer un grabado con ácido fosfórico. Entonces van a decir, ¿pero por qué grabado? Si estoy con un autograbador, doctores, siempre así tengamos autograbador. En el esmalte sano, la recomendación es hacer grabado ácido con toda la generación de adhesivo, ¿de acuerdo? Entonces se coloca el ácido por 15, 20 segundos y luego se lava por el doble del tiempo, es decir, de 30 o 40 segundos con chorro de agua. Esto para eliminar todos los restos, la cílica, todo lo que queda del ácido y tener una superficie mucho más limpia y porosa. Si nosotros nos pasamos de este tiempo, yo sé que todos hemos escuchado de nuestro pregrado los diferentes tipos de grabado. Entonces, si nosotros no respetamos este tiempo que está estipulado ya en la literatura y en muchas investigaciones, pues vamos a cambiar del tipo de grabado tipo 1, que es el que necesitamos donde sean sus intratubulares, a otros tipos de grabado, donde lo que vamos a pasar es un desorden en la superficie. Si es el esmalte, vamos a tener esos valores, a decir, estarán buenos que hoy en viernes. Entonces, decíamos que en el esmalte hipomenalizado, pues vamos a añadir un paso intermedio entre la profilaxis y el grabado ácido. Y este paso intermedio es frotar por un minuto hipoclorito de sodio al 5.25%, tal cual como lo utilizan los endodoncistas. ¿Esto para qué? Para retirar esas moléculas de atrapamiento orgánico que se encuentran en el esmalte y poder tener una mejor adhesión. ¿De acuerdo? El resto de los pasos se hacen igual. Entonces, grabado ácido de 15 a 20 segundos, un lavado, un secado con aire y la aplicación del adhesivo. Esmalte con fluorosis, también importante y muy común. El esmalte con fluorosis, vamos a dar un tratamiento especial. Vamos a clasificarlo según su severidad y vamos a hablar que hasta un TF3, acuérdense que ese es el índice de medición de la fluorosis, pues vamos a tener que hacer un tratamiento previo donde va a estar acompañado de una microagración, una aplicación de hipoclorito de sodio durante un minuto, frotándolo, lavar y la aplicación ya del ácido, no por ventas, sino por ventas, hasta segundos. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que este es un esmalte que tiene fluorapatita. ¿Listo? Cuando ya es un estadio avanzado de la fluorosis, vamos a hacer una macroagración, ¿sí? Que es diferente y la aplicación del hipoclorito de sodio durante un minuto, tanto como lo hemos venido haciendo. Con conclusión, cuando tengamos esmaltes con problemas, tenemos que añadir el paso del hipoclorito de sodio luego de la profilaxis. ¿Esto con qué fin? Y para retirar las proteínas atrapadas en ese esmalte dental que tiene algún problema, digamos, en su estructura. Vamos a irnos por la dentina. La dentina, pues, ha sido algo que se ha estudiado por muchísimo tiempo porque definitivamente es un tejido que tiene un componente orgánico muy interesante. Y tenemos cadenas protéicas que son precursoras también de que los proteolicanos que se encuentran en la zona peritobular, pues, digamos que en cierto momento se determina una calcificación o determina una precipitación de iones. Es por eso que tenemos, nosotros recordemos, una dentina que es la dentina reparativa y esclerótica. ¿Te recuerdo? Que es como una dentina reactiva a algo que está sucediendo, ya sea caries, ya sea erosión dental. ¿De acuerdo? Y, pues, obviamente estos cambios estructurales, como se ha estudiado muy bien en la bioingeniería tisular, pues, digamos, empiezan a causar algunos cambios de sustratos. Por eso que también la dentina se debe tratar de manera diferente. Entonces, para la dentina sana, tenemos dos protocolos que pueden ser utilizados según el tipo de dentina. Si es dentina superficial, vamos con la hilera superior, donde hablamos de un grabado selectivo por 5 segundos, 5 segundos solamente, luego lavado y secado, aplicación de clorexidina intraoperatoria, no la clorexidina de un enjuague bucal, la que es al 2% de una aplicación de 2 minutos, pues, podemos sacar y luego colocar cualquier adhesivo que se requiera de grado total que nosotros tengamos a la mano. Si tenemos definitivamente una adhesivo universal, hay que desinfectar. Y aquí viene un paso que quiero que todos empiecen a analizar lo futuro, porque cada vez se está hablando más en la literatura, y es el tema del adhesivo húmedo intraoperatoria. Ahora, esto hace, incluso, yo lo utilizo hace ya unos 3 años, que se llamo a Colombia, este equipo regula la presión con la que sale ese harinado, y eso ha hecho que yo ya la carne, la lesión es cariosa, la plantilla, solamente con harinado húmedo, y no necesite fresa. ¿Para qué? Para conservar ese tejido que no se ha dañado. Se ha demostrado que definitivamente la fresa, pues, quita mucho más tejido al necesario. Y, pues, todo lo que se logre conservar es absolutamente valioso. Luego de eso, lavar, secar, y lo único que tenemos que hacer es una aplicación cautelosa. ¿Por qué digo cautelosa? Porque hay que frotar mínimo 40 segundos estos adhesivos autograbadores para que exista esa interacción iónica, ¿cierto?, entre los componentes y se logren esas uniones iónicas y sea, obviamente, una capa de vida mucho más estable. Esa es la gran ventaja que tienen los autograbadores. ¿Pero qué pasa si tenemos la dentina esclerótica, la que es reactiva, la que hablábamos hace un rato? Esta dentina esclerótica es una dentina que es mineralizada. Quiere decir que tenemos que exponerla a ácido para que logremos penetrar en esa zona mineral. Entonces, arenamos, grabado selectivo con ácido 20 segundos, ¿cierto?, lavado, secado, y adicional, pues, la aplicación siempre de la clorexidina. Se ha demostrado que en dentina la desinfección, como ya lo vieron en uno de los artículos, pues, va a colaborar a que no se degrade la capa híbrida y eso va a ser en traducción coloquial que nuestra restauración dure más tiempo en boca. Entonces, luego de eso, aplicación del adhesivo que ustedes requieran necesario. Gracias. 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 Gracias.